Hice mi propio pack No se porque viene en la cabeza del pack No se porque vienen yeng No se porqueук Es que está la tele puesta Ayuda 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 Aquí está la mano Señalando Para piedras Vamos a otro lado Y la mano Aquí está El este para el front Su cuerpo Y su cabeza